El próximo 15 de julio comienza la campaña de incendios, aunque este año se ha adelantado por la reciente ola de calor que hemos sufrido. La novedad de esta campaña es la incorporación de 13 cámaras que amplían la observación de las 15 torretas de vigilancia de nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Con la llegada del verano son muchas las personas que dejan su domicilio habitual y se desplazan a las zonas turísticas para disfrutar de sus vacaciones. Hoy les presentamos las recomendaciones para evitar robos en sus viviendas. Y también, con el verano ha llegado la época de festivales. Hoy comienza en Calahorra el festival más importante de la zona norte de España, Ólica. No solo trae música a nuestra región, estamos hablando de un impacto económico de 5 millones de euros. Y en deportes, el grafo metal ya conoce el calendario de su debut en Liga Guerreras. El conjunto logroñés comenzará ante el Betiónac el 3 de septiembre y terminará la Liga en Gijón el 15 de abril. El próximo 15 de julio comienza la campaña de incendios, aunque este año se ha adelantado por la reciente ola de calor que hemos sufrido. A continuación les contamos las principales novedades de esta campaña. El Gobierno de La Rioja ha invertido un millón de euros procedentes de los fondos europeos para renovar una parte del equipamiento contra los incendios forestales. Que hemos destinado a medios, a medios materiales como pueden ser 800.000 euros que vamos a destinar a la adquisición de nuevas autobombas a través de los fondos europeos, a lo que se suman unos 250.000 euros para la renovación de seis vehículos para uso de los agentes forestales. Un importe que se suma a los ocho millones que se destinan durante todo el año a este operativo. La novedad este año es la incorporación de 13 cámaras que amplían la observación de las 15 torretas de vigilancia. Para esas zonas ocultas que tenemos en el territorio allí donde la visión no permite ver la posibilidad de un pequeño humo, verlo con las cámaras. La campaña empieza oficialmente el 15 de julio, pero las condiciones meteorológicas han obligado a la puesta en marcha de varios recursos y la prohibición de actividades de riesgo. Limitamos las quemas de material de jardinería, agrícola o forestal, incluso hubo unos días en los que se prohibieron el uso de maquinaria agrícola cuando la temperatura superó los 35 grados. Con la llegada del verano el operativo se refuerza, llegando hasta cerca de las 300 personas. La comunidad dispone de un helicóptero al que se añadirá a partir del 1 de julio dos aviones de carga que aporta el ministerio. Los técnicos advierten de la tipología cada vez más agresiva de los incendios. La tipología de los incendios está cambiando. Cada vez son más agresivos, dan más problemas, todo esto se debe a una situación general de cambio climático, pero también abandono rural y de pérdida de gestión del monte. El Gobierno de La Rioja llama a la responsabilidad de todos a la hora de extremar las precauciones y solicita la máxima colaboración ciudadana. Evitar comentar sus planes de vacaciones con desconocidos o en las redes sociales o que su vivienda parezca habitada. Son algunas de las recomendaciones para evitar hurtos estas vacaciones. Llega el calor y comienza la temporada de vacaciones. Unos prefieren norte... Pues nos vamos a Galicia, Asturias. ...y otros optan por el sur. En cualquier caso, precaución. Hemos visto que se ha incrementado el número de denuncias cuando adquirimos nuestras vacaciones a través de plataformas, de webs. Las estafas a través de internet son cada vez más comunes. Buscamos los mejores precios y hay veces que lo que parece un chollo resulta ser un timo. Para evitarlo, importante. Tenemos que ir siempre a la página oficial. Si nos deriva otro enlace, no, no. Nosotros volvemos a la página oficial porque muchas veces se nos ofrecen ofertas, vacaciones, pac de vacacionales muy baratos, pero verdaderamente no estamos adquiriendo nada. Es decir, incluso podemos estar alquilando una casa por una serie de días, llega el destino y ni siquiera existe la casa. Los robos a través de internet aumentan, pero atención, porque la fórmula tradicional no ha desaparecido. Es fundamental que nuestra casa no resulte una tentación para los malos. No dejar las presenas absolutamente cerradas. Le dejo las llaves a una vecina, por si acaso pasa algo, le dejo las llaves y el teléfono para que me llame y para que abra la puerta porque tengo mucha confianza con ella. Además, se recomienda evitar que nuestro buzón se llene de correo o recoger el felpudo. Ese felpudo que tenemos todos en casa, que cuando pasan a limpiarlo, pues normalmente se queda de pie, pues cogemos el felpudo, lo metemos en casa o el vecino que nos lo coloque. Ya saben, cuiden estos detalles porque pueden evitar males mayores. Vara de Rey ampliará sus aceras y contará con un nuevo paso peatonal a la altura del Colegio Agustinas. Esta mañana hemos visitado las obras que han comenzado hoy. Hoy han comenzado las obras del nuevo paso peatonal a la altura del Colegio Agustinas de Logroño. Hemos comenzado por los que están en entornos escolares, aprovechando también la época de vacaciones para interferir lo menos posible. El paso peatonal elevado, junto al pasaje de la calle San Antón, va a favorecer los itinerarios peatonales de esta zona, también de importante carácter comercial. Además de elevado, va a estar también semaforizado. Esta ejecución consolida las actuaciones realizadas durante la pandemia. Se van a poder consolidar esas ampliaciones de acera que se hicieron por emergencia. La parada de autobús actual va a quedar a continuación del paso de peatones. Este pasaje que da a San Antón, anteriormente estaba tapado por una fila de contenedores. Entonces, también el paso peatonal le va a dar mucho más visibilidad. A continuación, se ejecutará otro paso peatonal en la zona del Colegio Escolapias. La avenida Club Deportivo, en un paso que está proyectado para unir el Parque de las Gaunas con la Plaza de las Gaunas. Y este mismo verano, será el turno del acceso al Colegio Salesianos Domingo Sabio de Logroño. Y posteriormente, iremos a calle Secuoyas, intersección con calle San Adrián, que se hará un nuevo paso peatonal también para mejorar el entorno y el acceso al Colegio de Salesianos, que está allí. Los siguientes pasos peatonales serán en Avenida de Navarra, Menéndez Pelayo con Pérez Galdós, Luis de Ulloa, San Adrián y Avenida de Colón. La modificación de la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable protegerá el 60% del total del territorio de La Rioja, con el objetivo de equilibrar la implantación de infraestructuras industriales de producción de energía con la actividad agraria. Con esta nueva directriz se protegen 148.678 hectáreas adicionales del territorio, respecto a la actual, que cubre 152.000 hectáreas de espacios protegidos. Como Gobierno, también, por supuesto, nos alineamos con los intereses y las demandas trasladadas por la sociedad civil y también por el sector agrario en concreto, para incrementar la protección sobre aquellos suelos de nuestro territorio que disponen de un mayor potencial agrario. Debemos, por tanto, actualizar la legislación vigente para que sea acorde a esta necesidad y consigamos fomentar así el equilibrio razonable en nuestra región entre la producción industrial de energía y la soberanía alimentaria. La campaña de la UBA venía retrasada debido a las condiciones meteorológicas atípicas de la primavera, pero el comienzo de verano y las altas temperaturas han recuperado el terreno perdido e incluso lo han adelantado. Las altas temperaturas sufridas las últimas semanas han avanzado el curso de las viñas, que venían tardías debido a las heladas que se sucedieron a lo largo de la primavera. Los viñedos menos afectados son los que se sitúan en altura. El ciclo venía tardío con heladas primaverales. Nosotros al estar en altitud no las hemos sufrido ya que los aires fríos se juntan sobre todo en los valles y con estos calores y esta sequía hemos visto un adelanto muy rápido del ciclo y se ha igualado e incluso superado a años normales. Al igual que una persona, los viñedos también pueden sufrir golpes de calor que generarían graves consecuencias. Hay un fenómeno bastante extraño que se llama golpe de calor, que colapsa los vasos, los silemas de la planta y puede provocar desecaciones en racimo. El racimo puede colapsar y sufrir desecaciones parciales y la consecuente pérdida de cosecha. Las temperaturas parecen respetar desde hace días, pero otro aumento desorbitado de las mismas podría comenzar a afectar a la futura vendimia. El terrorismo y el crimen organizado, los principales temas del séptimo curso de verano de inteligencia y seguridad organizado por la Guardia Civil en la Universidad de La Rioja. Acercar a la audiencia una perspectiva, una panorámica de lo que supone el crimen organizado a nivel mundial, con especial incidencia lo que es la Unión Europea y España, por supuesto. Ver cómo desde las instituciones públicas, fundamentalmente, se orientan una serie de estrategias nacionales como europeas que desembocan una serie de planes. Un gran número de las organizaciones criminales que operan en nuestro país están dedicadas al tráfico de drogas. Los actos organizados durante las últimas semanas para celebrar el orgullo finalizan el próximo sábado 2 de julio con la gran manifestación, la hora a las 8 de la tarde en la Plaza del Mercado de Logroño. El lema de este año es Frente al Odio, Visibilidad, Orgullo y Resiliencia. En el momento en el que toda la sociedad, la mayor parte de la sociedad, se sitúe del lado de los derechos humanos LGTBI, conseguiremos realmente una sociedad justa e igualitaria. Asistimos ya a la última parte de estas dos semanas de Orgullo en la Rioja. Un poco en el ambiente y en el espíritu de todo el mundo está la gran satisfacción por los actos desarrollados hasta el momento. Y ahora les contamos que la primera dama de Estados Unidos ha lucido este miércoles unas alpargatas de cuña confeccionadas con materiales sostenibles en la localidad riojana de Cervera del Río Alhama, que le regaló el pasado lunes Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Biden ha llevado este calzado en la visita que ha hecho al real sitio de San Ildefonso en Segovia junto a la reina Leticia Gómez y un grupo de consortes de los mandatarios de los países de la OTAN que asisten a la cumbre de Madrid. Se trata de la empresa riojana Alhama, si según destacó ayer la responsable de marketing a esta casa, la presidenta del gobierno de la Rioja, Concha Andreu, ha sido intermediaria de este original regalo. Los Olicas toman posesiones en Calahorra. Comienza el festival más importante de la zona norte de España con artistas internacionales de la música urbana y latina. Casi 17.500 personas se darán cita cada día en estas inmediaciones de la Catedral de Calahorra y 5.400 personas ya están acampados en las inmediaciones del Cidacos. De hecho, anoche ya hubo fiesta. Villaba, municipio Navarro, será la sede donde debutará el grafo metal en Liga Guerreras. El conjunto de Juanjo González disputará su primer partido, el 3 de septiembre, ante un viejo conocido como es el Betionac. La competición constará de 22 jornadas y se realizarán en total de 6 parones. Las Riojanas cerrarán su debut en la élite el 15 de abril ante el Gijón a domicilio. Y el tiempo para esta tarde de jueves no es precisamente para ir a la piscina. Cielos nubosos, no se descartan precipitaciones débiles, ni brumas y bancos de niebla en zonas de montaña, temperaturas mínimas, en ligero descenso y máximas en descenso notable, como pueden ver en las imágenes. Así que sustituyan el abanico por un paraguas y un jersey para ir mejor y más calentitos. Como no podía ser de otra manera, terminamos con música. En esta ocasión con Nicki Nicole, una de las 127 artistas que pasarán por el escenario de Ólica. Ya saben, sin música la vida sería un error, así que esta tarde recuperen a ese cantante o esa canción que tanto les gusta y que hace mucho que no escuchen, escuchan y disfruten. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!